Hola, buenos días. Aquí estoy y hoy les voy a enseñar cómo desmaquillarnos con azúcar. Con azúcar. Esto sí que es diferente. Pues sí, te voy a enseñar cómo quitar tu maquillaje con azúcar. Hola, hola, amigas y amigas. Aquí estoy con ustedes y hoy les traigo un video ¿Cómo quitarte el maquillaje con azúcar? Sí, como estás oyendo. Quitarte el maquillaje con una crema y azúcar. Todos sabemos que esfoliando nuestra piel es la única manera de que nuestra piel tenga vida, se restaure y la piel se vea limpia, juvenil y fresca. Así que te voy a hacer este video muy cortico, pero trátalo y verás la diferencia que sentirás en tu piel y tu cara se verá muy bonita. Ya vamos para allá. A utilizar dos ingredientes. ¿Qué será? El azúcar. El azúcar, el azúcar corriente y normal que utilizamos para nuestra cocina y tu crema desmaquilladora favorita, la mía es la crema Pongs. Y vas a ponerla en un recipiente, las dos y la vas a unir. Con la mano es la mejor forma de hacer esta mezcla. Vas a mezclar tres cucharaditas de azúcar con una cucharadita de tu crema desmaquilladora. Cuando ya la tengas así, que se ha hecho una pasta gruesita, vas a dejarla reposar más o menos como dos minutos. Todas las cremas desmaquilladoras son diferentes. Después de hacer la mezcla, si tú ves que está un poquito seca o demasiada azúcar, pues le pones otro poquito. Y entonces empiezas a ponértela así. Yo te aconsejo que tres veces a la semana hagas esto para que se folie bien tu cutis. Te vas dando masaje de adentro a afuera y siempre arriba y puedes utilizarlo también en el cuello. Y debajo de los ojos y esta parte de aquí que es muy importante. Verás que queda más o menos así. Yo te aconsejo la crema desmaquilladora de POMS, pero si ya tú tienes otra crema en uso, puedes usarlas también. Y la azúcar que sea blanca y no morena. Te vas dando masajes así, con los dedos, esta parte de aquí, hacia arriba y hacia arriba. Dejas descansar más o menos como tres minutos y vuelves a repetir estos movimientos. Después enjuagas tu cara y verás que rica te sientes tu piel juvenil y lista para el maquillaje. Después de ya enjuagada tu cara, te secarás con un papel así, suavemente. Y tocarás tu piel y verás que suave y que bonita te quedó tu piel lista para hacer tu maquillaje. Así que recuerda, la próxima vez que te vayas a quitar tu maquillaje, no olvides ponerle azúcar a tu crema de desmaquillar. Porque a la vez que te estás quitando tu maquillaje, te estás esfoliando la piel, dando masajes para que esas arruguitas que están por ahí buscando donde quedarse, no se queden contigo. Besito, hasta el próximo video.